Música No sé, ¿cuántas plantas de tratamiento necesitamos? Y díganme si los líderes o los dirigentes comunitarios estamos hablando de que necesitamos una planta de tratamiento Si no son una, serán tres o cuatro, por el desnivel que tenemos Esa es otra razón Entonces yo creo que diferente a Navarrete, diferente a Salcedo y quizás diferente a Higüey, por lo que pasó antiel Pero nosotros tenemos el derecho de levantar las voces para defendernos porque nos están golpeando Y el golpe es más grande que nos han dado en el hospital Que nuestros niños están naciendo en San Pedro del Macorizo, niños no están Y sus documentos dicen naciendo en San Pedro del Macorizo Tenemos nosotros un hospital Pero que resulta Que los dirigentes comunitarios no cogemos el salterio Por eso le tienen que coger El centro de las dos provincias Es la amenaza Y si nosotros quedamos callados Lo van a hacer en Ato Mayor Porque Roberto Ayota no es nada fácil De la misma manera que amable Amable Alí se roban los votantes de Santa Lucía Hay aquí, ahora mismo Presidente de los grupos De los grupos Yo entiendo Levanten la mano Los factores también Tienen que avanzar a la mano Que son parte del pueblo Y si quieren verte ver Y los padres Tienen que verte defender De la opción de amar Entonces Cuéntenos a ver Cuatro años Veinte Veinte Supóngase usted Veinte Líderes Veinte instituciones Veinte instituciones Invitando diez personas Diez personas ¿Cuántas son? Sí Veinte Y no hay que hacer Un escándalo muy grande Nosotros podemos A reclamar cualquier Cosa que nos corresponda No Cosas injustas Ni tirar piedras Ni nada Nosotros podemos Entre todos Sin sacrificarnos Un estado Cienta personas Fácilmente Fácilmente Y no a tirar piedras Ni violar El derecho De nadie Nosotros tan pronto Juntemos Esas Doscientas personas En veinte En veinte Líderes Que no es que van A ir contra la ley Creo yo Es reclamar El derecho Con el corresponde Nosotros podemos Ir a la gobernación O a cualquier parte Y no tirando piedras Así es que Si queremos Podemos pasar Por la policía Para que nos acompañe En ese momento Que ellos pongan El orden Nosotros tenemos Y nosotros tenemos Derecho a reclamar Lo que no corresponde Y creo que las autoridades Tendrán que hacer algo Y si con esas nos vienen Nosotros podemos Traer gente De cualquier parte Del país Aquí para no respetar Porque ya estamos mirando La autoridad Nada más La autoridad Nada más El pueblo vale Cuando quieren Llegar por él Para que nosotros Le demos los votos Ellos cuando únicos No miran Después ellos No nos miran A nosotros Entonces Así no se puede Así no se puede Ellos cuando vienen Las elecciones Vienen Y se desplazan A la cocina A cualquiera Lo abrazan Ni que tenga Lo abrazan Pero cuando Llegan ahí Lo que hacen Que ya están ahí Lo que hacen Es cuando usted va A reclamar Los derechos Y ojalá Lo insultan Y no le ponen Atención Y no Yo no puedo Y a mí no me hable Porque yo lo Seibo al día